Las nuevas motocicletas italianas de Italica Sabemos que Italica es importador de sus propios modelos Por ejemplo, la línea Z es de la marca Lonsin Lonsin es el fabricante, Italica el importador y quien las vende como marca Italica Desde hace tiempo también trajo a México la marca Hero Y ahora vienen con Benelli Sí, ya sé, no son italianas, pero la gente piensa que lo son Benelli es una marca que se creó en Italia Pero en el 2005 pasó a ser parte de Kingian Yo sé que muchos ya las conocen, Kujota Motors Sí, prácticamente una Benelli es una Kujota Motors De hecho, en cierto caso es mejor comprarte una Kujota que una Benelli Pero bueno, ese es otro tema Y Kujota Motors es una empresa controlada bajo Grupo Jelly Dicha marca está colaborando con Mercedes-Benz, Volvo, Polestar, Lotus, MV Agusta y muchas otras más Entro en contexto, ¿para qué? Para que sepan un poquito más sobre Benelli y dejen de pensar que son motos italianas, ¿por qué no? Tienen prácticamente 19 años que dejaron de ser italianas Pero eso no las convierte en que sean motos malas Al contrario, son motocicletas muy buenas Pero si algo no les ayuda, son sus precios Hace un poco fue el showroom de Grupo Salinas Que Grupo Salinas, como lo he comentado, es dueño de Italica Ahora trajo a Hero a México y también va a traer a Benelli Bueno, ya las trajo, pero todavía no se empieza la comercialización de todos sus modelos Y van a decir, flamar, pero ya estaban en México Sí, pero no como ahora Si bien importaron los modelos de baja cilindrada de Benelli Como la 180S por ejemplo Ahora vienen más fuertes y con una alianza mucho más fuerte A lo que corren los rumores, Italica va a traer las piezas tal cual como las trae para Italica Que quiere decir que si compras una Benelli de baja cilindrada, mediana cilindrada o cualquier otra Benelli Va a haber piezas para aventar para arriba Y van a hacer lo mismo con Hero Al parecer Italica se va a dar la tarea de abastecer todas las piezas necesarias Para que Italica, Benelli y Hero no sufran por eso Y sí, este será un plus muy importante para la marca Porque es algo en las que las personas se fijan mucho al momento de comprar una moto El tema de refacciones Y si Grupo Salinas abastece de refacciones estas dos marcas, Hero y Benelli Como lo ha hecho con Italica, creo que ya ganaron En ese mismo showroom de Grupo Salinas se dejó claro la alianza de estas tres marcas Y ya corren rumores de que Italica quiere dejar de vender las motocicletas en Electra Y me pongo en su lugar y realmente sí Yo sé que ustedes no se imaginan comprando una Benelli en Electra Y yo tampoco Y creo que va más por el tema de estatus Si Benelli se empieza a comercializar en alta cilindrada o mediana cilindrada En las tiendas Electra, lógicamente la marca no va a ser bien vista Porque nunca hemos visto una marca italiana O una marca buena, por así decirlo, en tiendas departamentales No me salgan con que Bayash se vende en Suburbia Porque no es una marca muy buena que digamos El chiste es que Benelli sí perdería estatus si se vende en Electra Y la gente las miraría como una moto más del montón Y ciertamente no pagarían tanto por ellas Y según los rumores lo que Italica quiere hacer Es abrir sucursales como lo ha hecho Bento ¿Para qué? Para vender Hero, para vender Benelli y para vender Italica Y lo más seguro es que las seccionen Sección de Italica, sección de Hero y sección de Benelli Y por ley tengo entendido que deben de tener su propio mecánico para los servicios Y obviamente el tema de garantía Entonces aquí ya tendríamos un puntito más a favor de este movimiento Que tendría que hacer Italica Compararíamos una Italica, una Benelli, una Hero En esa misma agencia se podrían hacer los servicios Al contrario de comprarla en Electra Que Electra no tiene ningún mecánico Y tenemos que estar adivinando en cual se sit le van a hacer el mejor trabajo Entonces sí, tendrá obviamente un mejor servicio post venta Con mecánicos igual de malos o no, pero tendrá un mejor servicio Como les digo, son solamente rumores Y al parecer es lo que quiere hacer Italica Que se concrete o no, ya veremos en un futuro Pero lo que sí sabemos al 100% es que Benelli ya está en México por parte de Grupo Salinas En este mismo showroom se dejaron ver motocicletas como la Benelli 302 S Y la Benelli TRK 502 Que son dos de las motocicletas favoritas de la marca Italochina Pero cuando se vendía la Benelli 302 en México Tenía un costo de 116 mil, 117 mil o hasta 120 mil pesos mexicanos En oferta costaba como 110 mil y eso fue hace años Tomando en cuenta la inflación De traer la Benelli 302 S Un motor 302 de Benelli costaría alrededor de 110, 120 mil pesos Eso si bien nos va, pero casi estamos seguros que no van a bajar de eso Y a como está la competencia realmente no convendría pagar 110, 115 o 120 mil pesos por una Benelli 300 Que sí, es bicilíndrica, es bonita relativamente Pero sí son muy caras Las quieren vender como si realmente tuvieran calidad italiana Pero no es así Les repito, no quiero decir que sean malas Pero sus precios son exorbitantes Pero esperemos que sea igual de fácil sacar una Benelli Que sacar una Italica o que sacar una Hero Si es así, estamos seguros que México se va a llenar de Benellis Porque hay muchas personas que quisieran una Benelli Pero no tenían prácticamente presencia en México Y yo me incluyo, a mí se me hacen muy bonitas algunos modelos de Benelli Pero con la baja presencia que tenían Pocas personas se animaban a comprar una Ahora con la moneda Italica Si es que abastecen las pizzas como dicen Y traen los modelos favoritos de la gente de Benelli Que al parecer sí lo van a hacer Porque ya trajeron la 302 y es una muy buena moto Tendrá entre comillas un buen respaldo Porque Grupo Salinas es un grupo enorme Pero bueno amigo, ¿tú qué opinas de todo esto? Ojalá que Italica haga las cosas bien con esta marca Y traiga precios competitivos Porque realmente los va a necesitar Yo soy Flamar y nos vemos en otro video